Nuestro poema se llama La canción del pirata y es de José de Espronceda. Con diez cañones por banda, viento empopa toda vela, no corta el mar, sino riela un velero bergantí. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, y de la lona gime el viento, y alza su blando movimiento, olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá mueran feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra que yo aquí tengo por mío. Cuánta barca el mar bravo, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho, y de pecho es a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz barco viene, es de ver, como viene previene a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido, lo he cogido por igual, solo quiero por riqueza, la belleza y sin rival.